Yo ando a la banda macho, estamos acá arrancando el día de hoy Hoy no es un día normal, hoy hacemos historia Hoy presentamos nuestra cerveza Florencio Varela Estamos acá tirando unos ribeteos como país fachero En la mano de los pibes, el maldito Barber que siempre viene de acá a la casa, ribetiano Gracias a Ippo, siempre laburo de nuestra imagen Y hoy, hoy chispa, hoy así mirá, hoy, ya tú sabes, el barrio Yo no ando en escándalo, droga en el pantalón Mis negros son vándalo, vivo en improvisación Yo no ando en escándalo, droga en el pantalón Mis negros son vándalo, vivo en improvisación Me están mirando eso de costado, porque saben que voy a ganar Hay deuda en la calle que no he pagado Bueno, guacho, acabamos de llegar acá a Florencio Varela Hoy vamos a presentar la cerveza MDS Estoy re nervioso, boludo, muchas gracias Mira toda la banda que estamos acá, mirá Hoy, ya saben, se pudre todo Aguante la MDS del barrio por el mundo Aguante Varela y Aguante Illa Llegamos a la escuela, nos fuimos para el parque, nos paraba de gocear Todos mis negros cegados buscándose el mango, metió por necesidad Y ahora esos pecas hablando que venden, que compra, el que habla no va a robar Todos esos pecas se llenan las pocas rapeando de mierda Que no es verdad cruda, mi realidad ¿Y ahora qué van a hablar? Si están mirando, tú te he cortado Me están apuntando, ojos cerrados Porque saben que voy a ganar No creo en la suerte ni en el azar No te da en la calle que no he pagado Pa' pedir respeto, te respetar Yo no te perdono, se traiciona La Maldita Vida Rapera de la MDS Una noche especial ¿Qué onda la banda guacho? Bienvenidos a todos a un video más En la Maldita Vida Rapera de la MDS Hoy es un video en particular Una noche especial, porque mirá, tirame una de ahí ¡Bravo, bravo! Hoy es una noche especial porque vinimos a Florencio Varela ¡Qué estrella! ¡No, no! Hoy vinimos a estrenar la cerveza MDS Nunca pensé realmente que iba a tener una cerveza Pero bueno, soñar no cuesta nada Me dijo alguna vez Un loco en una esquina Van a ver lo que es la presentación de la cerveza MDS Es una locura y tiene 6% de volumen de alcohol Imaginate, vinieron todos los pibes Mi mamá, mi papá Los pibes siempre La gente de Villa Mónica Acá está la plaza, ¿entendés? La capillita, el colegio, el tanque El barrio Así que hoy van a ver lo que es Un poquito de la locura y todo No, preguntaron al Marcia No, 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 no Lo llevaron 20 pack para ahí Dándole a la gente, se tomó todo Esto, solo Así que nada, macho, hoy se pude todo En la mano de la MDS Bueno Buenas noches para todos Hoy queda oficialmente inaugurada Villa Mónica Este es el humilde homenaje ¡Gracias por ver el video! 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 y yo estaba ahí corte, amigo, antes venís estaba re nervioso, mamá pero miren, algo que me ven, mirá te vamos a apelar o que pueden regalar los servidores a Barrena para los pies que no salieron con nada, miren, miren la cumbia ooooh, quién les habla, Cuervo, mirá que macha, Cuervo a ver, mirá un toque esa pose mirá, a cabezones bueno, pero pará me comprometió ahí, un mes, estoy jugando me hizo que vaya así mirá, mirá, mirá mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá me cayó no, no 86 mirá yo sí que no me tatuaron pero no me tatuaron pero no tatuaron los chilombitos los chilombitos eh, mirá vení, vení mirá acá, acá, acá vení, vení, vení para acá mirá mirá eh 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 aguante la MDS y aguante sobre eso a Barrena, amigo vos a Barrena la división la división mire mire que cayó no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer mire que bajó Barrena a la presentación de la cerveza salud le dimos a hermana una violeta de MDS para que pruebe que lo que vos pedías honor ventura yo digo que pega es un tío la mejor está rica, rica, rica red IPA rica red IPA se siente así suavecito para que brindos a toda la MDS la peregrinación la peregrinación la peregrinación hacia la peregrinación San Giento jajaa Recién terminamos de presentar a la birra, ahora vino la mesa chica acá a brindar, a compartir un momento. Gracias a la gente de bici por abrirnos las puertas y nada, ahora vamos a compartir un momento, vamos a brindar y quién dice que el tercer tiempo, acá está vinitando, imagínate, así como el mar. ¡Mirá esta mesa! ¡Mirá esta mesa, la de verdad! ¡Muchachos, ustedes qué van a tomar? ¡La nueva! ¿La MDS? ¿La MDS? ¡Dale, dale! ¿Y para comer? ¿Para comer? ¡Ah! ¿No quieren comer? ¡Una muzarena! ¡Una muzarena! ¡No me la conté! ¡Ok! ¡Una muzarena! ¡Ahora vengo papá! ¿Vos estabas a cargo de esta mesa? A lo mejor una hamburguesa doble con queso y dos hipas, tres hipas. ¡Dale! Viene con un chandón las hipas. ¿Puede ser? ¿Te lo traigo? ¡Dale! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, amigo? ¿Algo para tomar? ¿Para comer? Che de cerveza. ¿Cómo? Che de cerveza. No te entiendo, papá. Che de cerveza. Chamba, venga, pateando ahí. Es lo mejor que vos le tengas. ¿A qué hora te levantaste el paraguas? Champandre. ¿Pero a qué hora te levantaste? Para el paraguas esto. Tómate la paraguas. ¿Cómo andas acá los pibes? Mirá, mirá la banda acá. No vale nada. ¿Escuchá quién suena? Daniel, ¿te gustó la birra MDS? ¿Cómo anda la chica MDS? ¿Todo bien? ¿Hoy vamos a salir de gira? ¡La Junta! ¡Fabuloso! ¿Cómo anda usted? ¡Ah! ¿Cómo estás en Whatsapp? ¡Fabuloso! ¿Fabi, te gustó la birra MDS? Pistolera Pistolera, muy bien, muy bien Ema, querido y el Gian, aguanten la MDS hermano, gracias por tanto, los quiero mucho Ema, ¿te gustó la birra? De 10 hermano Los quiero mucho hermano, gracias por venir André, ¿te gustó la birra MDS? ¿Te gustó? Ti, ¿vos la probaste? Sí Sí Cualquier cosa, recorto Pero, ¿te gustó la birra? ¿En serio? ¿Te gustó? Viene ahí ¡Hostia tía, joder! Yo tuve la serie de privilegios de probarla antes Para mí la birra 10 de 10 Viene ahí, te quiero mucho amiga Gracias por venir Y mirá todos los que somos Acá hay una mesa larga, acá hay otra mesa Allá están los pibes del barrio Todos ellos son los pibes de Villa Mónica Y nada, estoy muy contento Está mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi sobrino Nada, muchas gracias a todos guacho Y me habla Ucho Y espero que les guste esto Los quiero mucho Aguántala MDS ¡Vamos! 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 Muchas gracias a la gente del otro lado Que nos hace el aguante todos los días De todo corazón no hubiese pasado todo esto Si no hubiese sido por el aguante de toda la banda guacho Espero que hayan disfrutado de este día especial de acá de la MDS Y bueno y esto es todo para todos ustedes Y esto ha sido un día más Esto se corta pero nosotros ¡No! ¡Añaña! ¡Añaña! ¡Camisita! ¡Pantaloncito! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Añaña! 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 ¡Vení, Lati! ¡No! ¡Teléfono! ¡Está libre! ¡Uno, Lati! ¡Uno, Lati! ¡Uno, Lati! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Lati! ¡Lati! ¡Lati!